Es un reto mayúsculo definir su obra, teniendo en cuenta no solamente la cantidad de libros que ha publicado, sino también la manera distinta en que usted aborda cada nueva obra. Dice usted, todos mis libros son experimentos. Sí. ¿Cómo ve ahora su obra en retrospectiva? Bueno, muchas veces me preguntan por el conjunto o gente que hace una tesis o escribe algo, me dicen que no pueden hacer una visión de conjunto porque justamente todas las... Siempre he estado probando cosas nuevas, distintas, quizás porque siempre sentí que no me salían tan bien y quizás los escritores que tienen una autoestima más alta encuentran que han dado lo mejor de sí, que lo han hecho bien y lo siguen haciendo igual. En mi caso, no, siempre he quedado insatisfecho y siempre me he querido probar otras cosas, a ver si me salen mejor. Y a pesar de esta variedad, de esta manera distinta en que aborda cada libro, ¿encuentra algún elemento o elementos que lo distingan? ¿Algo airano, digamos? No, yo no sé, seguramente otros sí encuentran algo. Lo veo sobre todo cuando critican a algún joven escritor diciendo que es airiano. Y ahí digo, ¿qué será lo airiano? No sé. No, yo no puedo verlo. Y eso es algo que está en todos los folclores del mundo, como en ese famoso cuento Dinamarqués, que cita a Isaac Dinesen, del hombre que, el granjero, que una noche de nevada siente ruidos en el patio de su granja y a la mañana siguiente se despierta y ve que ha sido una cigüeña que ha estado caminando y ha dibujado con sus huellas la forma de una, la silueta de una cigüeña. Isaac Dinesen dice, quizás nosotros con todos los actos incoherentes que hacemos a lo largo de nuestra vida estamos también formando una figura, pero que se va a ver después de esa cosa distinguida, como decía Henry James, de la muerte. Y si buscásemos rastrear el origen de cómo se hizo escritor para versear el título de su novela, ¿en qué momento de su vida tendríamos que remontarnos? Y creo que casi todos los escritores nos hacemos escritores por haber sido lectores, por el gusto de leer, que es algo que se despierta en la infancia o en la adolescencia y después ya no nos podemos desenganchar más. Y muchos escritores, no solo Borges, decimos que somos básicamente lectores, escribimos para que nos dejen seguir leyendo tranquilos, porque leer es una actividad, sobre todo leer novelas, leer por placer, leer hedónicamente, es una actividad socialmente inútil y se la permiten los niños, los adolescentes, pero ya un adulto tiene que tener un buen justificativo para pasarse toda una tarde tirado en un sillón leyendo una novela. En cambio, siendo escritor, uno dice, no, es mi oficio, tengo que leer y podemos leer tranquilas. Tiene esa excusa, como decía usted, siendo escritor, para seguir leyendo. Hay dos autores en particular que dice usted que lo marcaron, ¿no? Blatremont y Borges. De primero, dice que fue el escritor de su vida y de Borges que con él empezó a ver la literatura como arte. Exactamente. Porque empecé leyendo, como todos los chicos, libros de aventuras, los de Salgari, y eran mis favoritos, las aventuras de Sandokan y los tigres de la Malasia. Pero esas lecturas iban directamente como toda lectura de chico al contenido, a lo que pasaba, a identificarse con los piratas o con los cowboys o con lo que sea. Con Borges, que lo leí muy temprano, a los 14, 15 años. Ahí descubrí que había otro nivel, una cosa formal, algo más allá del mero contenido de la aventura, de la historia. Pero en realidad otro autor que tuvo mucha importancia para mí en mi adolescencia, junto con Borges, es un escritor que no podría ser más distinto de Borges, que es César Vallejo. A César Vallejo yo leí Trilce, que tendría también 14, 15 años, y fue una revelación para mí, una revelación de algo muy infantil. A los niños les gusta mucho, les gustan las palabras que no entienden, las palabras difíciles. Con Trilce, bueno, empezando por el título, Trilce. Todo ese libro es un enigma, es algo... Y ahí descubrí o vi con apasionamiento cómo la literatura también podía ser enigma, algo misterioso, algo en lo que costaba entrar. Borges es todo lo contrario, Borges es cristalino, es un juego de la inteligencia. César Vallejo es esa pasión plástica del lenguaje. Y curiosamente no creo que, bueno, ninguno de los dos leyó al otro, y si lo hubieran hecho, lo habrían odiado, ¿no? Pero los lectores solemos hacer esas conjunciones de gente que se odiaba entre sí, que nosotros los amamos a los dos. Y es curioso el caso de Vallejo, ¿no? Un autor de poeta de vanguardia, difícil de entender una poesía oscura, que en el caso, bueno, de la prosa, y su prosa, bueno, es todo lo contrario, ¿no? Sí, sí, formalmente, bueno, la lección de Borges para mí fue esa claridad, esa elegancia formal, tan británica. En mi caso es que también hay una necesidad, ¿no? Mi imaginación es bastante exuberante, y si yo hiciera una escritura barroca, el barroquismo de la imaginación y el barroquismo de la escritura, harían una especie de masa incomprensible totalmente, así que necesito una prosa lo más clara, limpia posible, para poder dejar volar la imaginación. Y cuando dice que con Borges empezó a ver la literatura como arte, ¿quiere decir que también lo impulsó a explorar la escritura, a entenderla como una posibilidad? Sí, 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 a ver que no era solamente contar una cosa, sino que ese cuento debía tener ese juego de ideas, un juego intelectual. En Borges está tan bien hecho, ¿no?, que puede ser... Muchas veces me preguntan cuando viajo al exterior qué pasa con los escritores argentinos frente a la figura de Borges, que es tan grande, no los aplasta, me preguntan, no sé, ¿alguno los aplastará? Para mí es todo lo contrario, es un estímulo, y además creo que tener una gran figura de esas en un país, en una comunidad, es bueno en el sentido de que marca un nivel, un nivel alto, ¿no? marca, pone una línea a la que hay que responderle, ¿no? Yo pienso, yo soy argentino, como Borges, no puedo hacer el papelón de escribir tan mal, tengo que ponerme a la altura, no llegaré a la altura, por supuesto, pero tener un escritor así, y tenerlo cerca, ¿no? Creo que es muy bueno para una nación. Hay una confluencia, y se lo comentaba, usted dice que a manera de elogio, ¿no?, entre lo hiperrealista y lo surrealista en su obra. ¿Esto fue un descubrimiento, digamos, o fue un juego de procedimiento, para utilizar otra de sus palabras? Sí, bueno, lo que pasa es que se me ocurren historias muy fantasiosas, y justamente cuando más fantasiosa es la idea, con más detalle hay que describirla, ¿no? Porque cuando uno está escribiendo literatura realista, uno dice, me subí a un ómnibus, todo el mundo sabe lo que es un ómnibus, y no hay necesidad de describirlo, pero si usted, para decir, me subí a un, bueno, qué sé yo, una cigüeña de platino, bueno, a la cigüeña de platino hay que describirla con todo detalle, y de ahí viene ese hiperrealismo, que ya está en los surrealistas, ¿no? No hay más que pensar en Dalí, por ejemplo, con esos objetos tan extraños que se le ocurren, como los elefantes con patas de mosquito, o los relojes blandos, bueno, con qué detalle los pinta, ¿no? Claro, pero en este proceso usted parte de lo real, de lo cotidiano, como dice, y luego viene esto, lo sobrenatural, fantástico. Sí, yo lo sobrenatural y lo fantástico lo manejo con el mayor cuidado posible, como se suele decir, con pinzas, porque me parece que la imaginación del lector puede llegar a saturarse muy pronto, si uno sigue poniendo cosas extrañas y locas, hay que poner a pinas esa gota de locura en medio de un panorama lo más reconocible posible, para que haga efecto, ¿no? Y hay otro elemento presente, que es el humor, o acaso mejor la ironía, que curiosamente se decía que el humor le parece peligroso en la literatura. También, porque el humor busca el efecto, ¿no? Creo que la literatura no tiene que buscar tan directamente el efecto, tiene que dejarlo, que en el lector haya efectos un tanto más indefinidos, el humor busca la risa, y es peligroso en el sentido de que hay gente que no se ríe de un chiste, y eso es tristísimo, ¿no? La crítica con usted es, digamos, usted en Argentina, sobre todo, y escritores contemporáneos y en medios, es muy positiva, ¿no? Hacia su obra. Sí, un poco demasiado. Usted comentaba, en todo caso, que quería encontrar críticas negativas, adversas. Bueno, no sé si estaba haciendo una coquetería. Sí, no, una crítica adversa puede doler, ¿no? Sobre todo si dicen la verdad, si dicen algo que uno ha estado sospechando. Pero sí, yo me he vuelto una especie de favorito de la academia. Hay escritores mucho mejores que yo sobre los que no se escriben tesis. Conmigo, no sé, no sé, creo que se escribe una tesis por semana. Pero creo que es porque lo mío, esa mezcla de dibujo animado, juego, juego intelectual, juego con ideas filosóficas, da mucho material para que un estudiante, un profesor escriba algo. A otros escritores les puede dar más trabajo. En España estaba buscando una crítica, como decía usted, negativa. Una revista que se llama Revista de Libros en España, que dice que las novelas de Aira tienen un principio prometedor, un Ecuador desfalleciente, como si el propio autor, a la mitad, se desinteresara de su ejecución, y su cierre general precipitado, que poco tiene que ver con el planteamiento inicial. Sí, eso me lo han señalado muchas veces, y yo he dicho que efectivamente se me ocurren otras ideas, quiero escribir otra cosa, quiero terminar pronto esto que estoy escribiendo, y me apuro y lo termino de cualquier manera. No es del todo cierto, a veces sí lo he hecho, después me he arrepentido, a veces no. Una sola vez probé sistemáticamente de hacer un buen final, porque había escrito toda una novela, y el final eran tres líneas. Al protagonista lo pisaba a un caballo, le pisaba la cabeza y se moría. Punto. Fin. Entonces dije, no, esta vez lo voy a hacer bien, les voy a hacer caso a mis críticos, y tomé esas tres líneas, y escribí una pequeña novelita, sobre el caballo y el hombre, y la puse de último capítulo. Y todos me dijeron, por una vez lo hiciste bien. Yo me estaba preguntando acaso si esta discreción, digamos, como mencionó en el Congreso de la Literatura, en la mitad, es precisamente intencional, pero aparentemente no lo es así. No, no, a veces sí. A veces depende del simple hecho de que este juego de ideas que se me ha ocurrido se agota pronto, ¿no? Entonces tengo que alargar para darle un poco más de sustancia, y ahí meto otros episodios. He notado que los lectores en general no se molestan tanto de que haya un capítulo que no tenga nada que ver con el resto del libro. Pero al contrario, a mí como lector me gusta salir un poco de la trama, irse por las ramas un rato y después volver. ¿Qué tiene de malo? Sobre todo si ese irse por las ramas tiene algún interés en sí mismo, ¿no? El personaje, dice usted, es un mal necesario para la clase de novelista que soy. ¿Qué clase de novelista es usted? Bueno, no sé qué clase soy, pero lo que me importa son las... la historia, ¿no? Un cuento, la fábula, y no la psicología de los personajes. Detesto la psicología, lo que llamo la miseria psicológica. Basta de psicología. Ya bastante tenemos con nosotros mismos. Cumpleaños, este libro que escribió al cumplir los 50 años, es su obra más autorreferencial, ahora que estamos hablando de este coloquio de autoficción, donde se resume, digamos, también su arte poética. Sí, no es una novela, porque a veces me dicen esa novela y no, es simplemente un libro de reflexiones sobre sobre mi vida, porque para los hombres, bueno, supongo que para las mujeres también, cumplir 50 años marca un... marca algo, ¿no? y yo descubrí que a los 50 años ignoraba cosas que sabían los niños de la escuela primaria, y entonces me pregunté cuántas cosas ignorar y tuve que replantearme todo lo que... lo que creía saber, lo que creía ser, y lo pasé al plano de la literatura, con ironías y juegos. Entonces, así como menciona en este libro, dejar de escribir es quedarse sin nada, dice, como si se echara abajo un puente que todavía no ha transitado. ¿Digo eso? Sí. Sí, yo no podría dejar de escribir. Justamente ahora, vi en los diarios a esta mujer que le dieron al premio Nobel, Alice Munro, que ha decidido dejar de escribir. Y creo que Philip Roth también decidió dejar de escribir. eso es una cosa, bueno, muy occidental. Los pintores chinos seguían pintando hasta, no solo hasta su muerte, sino que decían, a los 50 años empecé a saber manejar el pincel, a los 60 empecé a hacer buenos trazos, a los 100 calculo que voy a empezar a pintar realmente bien. ¿Cómo dejar de escribir? Creo que eso se debe a lo pesados que son los géneros literarios occidentales, ¿no? Lo pesado que es escribir una novela, como esas novelas comerciales. La cantidad de energía que llevan, evidentemente hay que ser joven, hay que estar con plena salud, pero me parece que eso es un defecto. Deberíamos encontrar géneros más livianos donde pudiéramos llegar a la perfección a los 100 años. Gracias por ver el video. Gracias.